¿Qué chingón voy a hacer ahora sin ese pendejo? Ya en la chingada, lo voy a buscar yo a la verga Hoy vamos a buscar a mi asistente Hugo Sánchez que no lo encontraba en dos semanas Verga, ahora que lo pienso es asustar en la chingada ¿Has visto Hugo Sánchez, güey? ¿Qué chingados está pasando? ¡Ah! ¡Ah! ¡La chingada! ¡Me asustas, güey! Oye, ¿qué? ¿Sabes dónde está Hugo Sánchez? ¡No! ¿No sabes? ¡Me ocurro, güey! Bueno, chingón Yo te queché de pendejo Ah, la chingada, tampoco está en su baño, güey Si no está aquí, güey, me pinche riendo ¡Qué chingados, güey! Siempre está en el pinche sextoño, güey Todavía en busca de pinche Hugo Sánchez Hugo Sánchez, ¿dónde estás, güey? ¿Sabes, amor? ¡Ah, la chingada, güey! Pinche esa vispa esa mierda Estoy en busca de mi pinche Hugo Sánchez ¿Qué chingados? Yo ahora sí, güey Tienes que actuar mejor, pendejo Estamos en busca de mi asistente Hugo Sánchez No sé qué chingados hacer sin... No, la verdad estoy bien sin él Hugo Sánchez es muy buen Es una cosa, güey Por favor, si saben dónde está, por favor comenten, güey Chingón, que les vaya bien Ah, güey, eso estuvo con... Mis amigos de cuero tradicional Me mandaron a esta caja Dos de sus boteles edición limitada Y aparte, un kit para hacer un altar de muertos Pero yo nunca he hecho un altar de muertos No me va a salir chido Yo no sé qué hacer con esto ¿Qué se supone que voy a hacer? ¡Psych! Ya saben que en este canal Siempre la llevamos a otro nivel Todavía me faltan agregarle unas cositas especiales Entonces, acompáñenme Treat my hoes like a option If she talking and... ¡Psychです! Soñ пу시는